Google TV llegó hace algunos meses para renovar por completo Android TV aportando grandes mejoras y cambiando la forma de interactuar con el contenido que vemos bajo recomendaciones personalizadas en base a nuestros gustos. Pero a día de hoy es un sistema prácticamente exclusivo del nuevo Chromecast con Google TV. Y aunque es un sistema que poco a poco irá llegando a más dispositivos ni mucho menos se va a quedar solo en el Chromecast, en este vídeo te voy a enseñar cómo tenerlo desde ya en cualquier TV Box o Smart TV con sistema operativo Android TV. Después de la intro, comenzamos. Antes de empezar comentaros que este vídeo está patrocinado por NordVPN, una VPN que llevo utilizando desde hace años y es que ofrece funcionalidades que otras no tienen. Está disponible para multitud de plataformas, entre ellas Android TV, podremos conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente con una misma suscripción y además cuenta con una gran cantidad de servidores repartidos por todo el mundo y servidores dedicados para redes específicas como P2P. Empezar a navegar con máxima seguridad y privacidad cifrando nuestra conexión o simulando una conexión desde otro país es tan sencillo como seleccionar un país de la lista y listo. Ya podremos ver contenido de otros países en las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda a las que estemos suscritos, también podremos ver contenido en código con la máxima privacidad, así como ver listas de televisión por internet que están bloqueadas por geolocalización y poderlas visualizar de una forma mucho más estable. En la descripción del vídeo os dejaré un código para que podáis tener nada menos que un 73% de descuento, pasando a pagar 2,54 euros al mes en el plan de dos años y además os regalarán cuatro meses adicionales de forma gratuita. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer va a ser descargar dos APKs, dos aplicaciones que tendremos que instalar en nuestro TV Box o Smart TV con Android TV. Estas dos aplicaciones las tendréis disponibles en mi canal de Telegram y si todavía no lo habéis hecho os animo a todos a que os unáis a este canal de Telegram ya que desde aquí suelo dar este tipo de soporte en cuanto a las aplicaciones y todos los archivos necesarios que veis en mis tutoriales. Una vez descargados estos dos APKs tendréis que transferirlos a la memoria interna de vuestro dispositivo. Esto lo podréis hacer con un pendrive, con una memoria de almacenamiento externo o de forma inalámbrica con aplicaciones como Send Files to TV o similar. Ya tenéis vídeos donde os explicaba esto en mi canal. A continuación vamos a usar un explorador de archivos para instalar estas dos aplicaciones. En mi caso voy a utilizar el explorador Xplore, pero podréis utilizar el que más os guste. Y será tan sencillo como seleccionar el directorio donde hayáis copiado estos dos APKs e instalar uno detrás del otro. Como veis el primer APK es el Launcher de Google TV y el segundo APK es la aplicación Launcher Manager la cual vamos a necesitar para activar el Launcher de Google TV. Es posible que si no habéis concedido permisos para instalar aplicaciones de orígenes desconocidos a vuestro explorador de archivos os aparezca un mensaje similar a este. Así que nada, tan sencillo como seleccionar la opción de ajustes y conceder estos permisos al explorador que utilicéis. A continuación vamos a repetir el proceso, vamos a seleccionar el primer APK, el Launcher de Google TV. Vamos a pulsar sobre instalar y como veis ahora ya sí se instala perfectamente. Repetimos este procedimiento con el APK del Launcher Manager y también lo instalamos. Y una vez que hemos instalado estos dos APKs vamos a irnos al menú principal de Android TV. Vamos a seleccionar la rueda dentada de ajustes en la parte superior derecha y si os apareciera este mensaje de cómo completar esta acción vamos a seleccionar ajustes y vamos a seleccionar el botón de siempre. Una vez que hemos entrado en los ajustes de nuestro Android TV vamos a seleccionar la opción de preferencias del dispositivo. Después seleccionamos información y bajamos hasta la última opción de compilación. Aquí tendremos que pulsar repetidas veces sobre el botón central de la cruceta del mando hasta que aparezca el mensaje de que las opciones para desarrolladores se han activado. Una vez que tenemos estas opciones activadas vamos a irnos una vez hacia atrás y en preferencias del dispositivo vamos a buscar la opción de opciones para desarrolladores. Desde aquí tendremos que activar la opción de depuración por USB o depuración de red. Os podrá aparecer esta opción con ambos nombres. A continuación nos aparecerá este mensaje para confirmar que queremos activar esta opción así que sencillamente pulsamos sobre aceptar. Y ahora ya sí, como último paso vamos a irnos al menú principal de Android TV vamos a abrir el cajón donde tenemos todas las aplicaciones instaladas y vamos a abrir la segunda aplicación que habíamos instalado, Launcher Manager. Como veis en la parte izquierda donde dice Current Launcher aparece Android TV Home así que lo que vamos a hacer va a ser activar el launcher de Google TV y para ello vamos a pulsar sobre Enable Custom Launcher. Esperamos unos segundos y a continuación nos aparecerá que el launcher actual es el de Google TV así que si pulsáis el botón Home de vuestro mando a distancia ya tendréis la interfaz completa de Google TV completamente funcional. Y lo mejor de todo es que a diferencia de otros tutoriales que he visto por YouTube si reiniciáis vuestro dispositivo, si lo apagáis, si lo encendéis, si lo desconectáis vais a tener siempre la interfaz de Google TV y no tendréis que activar este launcher cada vez que reiniciáis vuestro dispositivo. Así que desde este momento ya contaremos con opciones que nos trae Google TV tan buenas como la de biblioteca para poder añadir el contenido que queramos ver más adelante o las recomendaciones personalizadas que nos hace Google TV sobre el contenido que vemos y que nos gusta. ¿Pero qué hay si has probado Google TV y no te gusta su interfaz y prefieres la interfaz nativa de Android TV? Bueno pues esto es muy sencillo, tan solo tendremos que acceder al cajón donde tenemos todas las aplicaciones en Google TV. A continuación abriremos la aplicación Launcher Manager y desde aquí seleccionaremos la opción de Disable Custom Launcher. Una vez hecho esto, si pulsamos el botón Home de nuestro mando a distancia volveremos a ver la interfaz nativa de Android TV y es más, si definitivamente decidís mantener la interfaz nativa de Android TV pues ya no serán necesarias las aplicaciones que hayamos instalado así que tan sencillo como hacer el procedimiento que os he explicado al principio del tutorial pero a la inversa para desinstalar estas aplicaciones y listo. Como hemos visto es muy sencillo tener Google TV desde ya en nuestro dispositivo Android TV y no tendremos que esperar a que Google lo lance de forma oficial. Además, no todos los dispositivos recibirán Google TV. Como anotación deciros chicos que yo he seguido este tutorial en un Mecool KM2 con Android TV en su versión 10, misma versión que tiene como base el Chromecast con Google TV y me ha funcionado bastante bien. De hecho al instalar Google TV añadimos funciones nuevas al mando a distancia si tenemos un dispositivo con el nuevo mando referente de Android TV como por ejemplo la función de poder añadir contenido a nuestra biblioteca mediante el botón dedicado que tiene el mando el cual no funciona con el launcher nativo de Android TV ya que Android TV no cuenta con esta función. Desconozco si versiones anteriores a Android TV 10 funcionan igual de bien cuando instalamos el launcher de Google TV así que si ese es vuestro caso es cuestión de probar y me gustaría mucho que me dijerais por aquí debajo en comentarios si os ha funcionado correctamente en vuestro dispositivo y sobre todo en qué versión base de Android TV habéis instalado este launcher de Google TV. Hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y que sobre todo os haya sido útil ya sabéis un buen like es un gesto que me ayuda un montón y por supuesto si todavía no lo has hecho suscríbete al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy yo me despido de todos vosotros un abrazo y hasta el próximo vídeo.